Pero me mato, ¿no? Si bajo de aquí tal cual. Sí, sí, tienes que bajar por las escaleras. Mira, 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 que crack. ¡Oh! Y ahora te mueres, ya verá. ¡Oh! Estoy a cien de vida, chaval. Bajar por las escaleras, dice. Vaya un parguera. Muy buenas a todos, familia. Soy Putepi. Bienvenidos de nuevo a Miss Created. Familia, hoy me voy con Rigoy a buscar salseo y a raidear, ¿vale? La verdad que este juego, el tema del raideo, no es ni demasiado bueno ni demasiado malo. Ahora mismo solo hay estructuras de madera, las cuales se rompen con cualquier arma a melee, ¿de acuerdo? No está muy balanceado. Una hacha hace lo mismo de daño que una navaja, etc. Alguna es más rápida, alguna es más lenta, pero básicamente haces el mismo daño, ¿vale? Entonces, vais a ver un raideo interesante, bastante además, y un poquito de salseo. Y si os va gustando la serie y la vais apoyando con vuestro like y me decís, oye Putupau, sube más, que está guapo este juego, pues yo os iré trayendo más vídeos de Miss Created, que a mí me parece muy buen juego. Y si lo queréis comprar, os recomiendo la página de G2A y utilizar mi código que os devuelven un 3% de... un 3, un 3... Os devuelven un 3% de lo que pagáis, ¿de acuerdo? Os lo dejo en la descripción y ya sabéis, es como... Partner. ¿Qué? Madre. Rico, ¿y que tienes ahí una conga o qué? Vale, vale, el golem ya se ha ido. Vale, vamos a poner este. Toma. 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 Hostia, me ha dado. Pero... Pero que me mata y todo. ¿Que no se muere o qué? ¿Qué lees? ¿Que se telransporta, tío? ¿Qué coño? ¿Tú le has visto? ¿Que se telransporta? Joder, me ha tomado más húbile a las personas que a los zombies. No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Qué quieres, rifle o... O... Mira, te digo, tengo munición de... Punto 22 y... De 12 cauches... Bugshot. Vale, ¿pero qué prefieres? ¿La metralleta o el rifle? El rifle, ¿no? Toma, Carlton. ¡Un Carlton! Porque se te está sangrando, ¿eh? ¿Tienen vendas? Ya, ya, ya. Vale. Mira a ver si tiene balas y rifle. ¿Qué tú? Tiene 10. Tiene para acá, ¿eh? ¿Le damos con las balas o qué? ¿Eso tiene luto o qué? ¿Qué coño? ¿Y ha disparado, tú? ¿No se ha tirado una piedra y se ha ido? ¿En serio? ¿Tú lo has disparado? No. Toma, 10 balas más. He escuchado un tiro. Ah, no, vale. Ha sido una piedra. Para que lo vas triunfando con 20 balas de rifle, chaval. Vale, sí. ¿Eh? Vamos, vamos. Tú, pero que tengo un little problem, yo. No tengo mochila ni nada. ¡Coño! Eso ha sido aquí, ¿eh? Aquí, aquí. Esos son tiros de rifle, ¿no? Ya son dos, ¿eh? Está como aquí atrás, ¿no? ¿Eh? Está agachado. ¿No están en esta casa los notas? ¿En una de estas casas? Puede ser, puede ser. Pero es que algo han tenido que estar disparando, ¿sabes? Algo tienen que estar disparándole. Y el coche tiene que estar también por ahí. ¿Estás tú cogiendo? Sí. El problema es que ruchar estas casas no podemos. No, yo sí porque tengo metralleta, pero... Pero aún así llevas todas las desventajas, ¿sabes? Que seguro que están en una de estas de aquí delante, ¿eh? ¿Qué coño? ¿He escuchado eso? No. ¿Qué ha sido? ¿Un tiro o algo o una explosión? Parecía una metralleta. Mira, mira, mira. Lo veo, lo veo. Allí arriba, en la montaña. Todos full equip, ¿eh? Son dos. Pues vamos a ir tirando por aquí pegados. ¿Los estás viendo? Sí. Pues son más muy equipados, ¿eh? Estabas dando uno. Eh, y coche aquí a la izquierda, ¿eh? Sí. Uf, mucha gente aquí, ¿no? Bueno, el coche se va. Vale, los favos están ahí a la derecha, en la colinilla. Voy a subir el volumen del juego, tío. Yo también. Pues estos han dado cera aquí, ¿eh? Hay alguien andando, ¿eh? Estupado. Eh, nos disparan. Sí, me han dado, ¿eh? Y aquí viene el coche, ¿eh? Sí, se han dado y no tengo vendas. Vamos. Este es mal sitio, en verdad. Vamos a movernos. Vamos a movernos a los edificios. Sí, al tejado o algo. Vuelve a disparar ahí, así o cerca, ¿no? Sin cuidado, ¿por qué? ¿A cuánto estás de vida? A 45. Estás a un tiro, ¿eh? Uf, he entrado justo. ¿Estás dentro o yo no? Sí. Vale, voy al otro. No, no, ven al mismo que el mío, cabrón. Sí, sí, pero no podía entrar, loco. Pero subo las escaleras y voy por el techo. Vale, lo estoy viendo, ¿eh? Al tío. Disparle. Vale, lo veo. Le he dado, creo. Uy, el del patio, ¿no? Sí. Creo que le he dado, ¿eh? Y hay dos en la montaña, ¿eh? En la colina, apuntándose. Sí. Está la cosa... Está la cosa tensa. Sí, sí. Hay un bicho bola de eso aquí abajo, ¿eh? Hostia, que viene a por mí el bicho bola. Pero puede subir. Hombre, que sí ha subido. ¿Has disparado tú? No. Me está poniendo fino, tío, el hijo de puta este. ¿Tiene caída estas balas? Sí, no tengo ni idea, tío. Le he dado, ¿eh? A uno. ¿Le he matado? No, se va con el coche, se va con el coche. Tío, el zombie este me está poniendo fino, ¿eh? ¿No lo pueden matar? Lo voy a intentar. Eres tú, no, el que dispara. Sí. 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 Y familia, como podéis observar, además de estar comiéndome un sándwich, estaba pillando, ¿no? Habían varios tíos, no sé por qué había tanto salseo en el aeropuerto, cuando ahora se supone que la mayor parte de la gente está concentrada en la nueva ciudad, ¿no? Pero bueno, había muchísima gente en el aeropuerto, ya la habéis visto, pero no os preocupéis que no todo el salseo sale mal, a veces tenemos que salir victoriosos. Mira, mira, están ahí, ¿eh? Se están moviendo. Vale, han entrado a la siguiente casa, que tiene como un... ¿Cómo se llama eso? ¿Azul? ¿Que es plástico para el agua? Tiene un tarp. Tiene un tarp ahí, ¿eh? Esa cosa, esa casa. Así que yo voy a ir tirando para ahí, a ver si nos encontramos. A ver si te veo en la calle. ¿Estás en la calle? Ahora estoy en la calle. Mira, puedes saltar. Vale, no, no, no te veo de momento. Vale, pues me voy a esconder como una bitch. Tiene una que hay como un tarp, es rojo. No, es tarp azul. ¿Pero en el techo o...? No, en lo que sería el porche. Lo que sería el porche. Creo que estoy en las mismas, ¿eh? ¿Esto que dices tú? A ver si me voy a estar equivocando o algo. Es en el lado del pueblo que da el sol, ¿eh? O sea... Creo que sí, pero estás en la última fila de casa. En medio de la carretera hay un autobús roto. Los veo, los veo, los veo, los tíos. Están justo los tíos en el autobús, ahora. Acaban de entrar en las casas de la derecha del autobús. ¿Tú tienes armas? Sí. Voy a intentar, ¿eh? Matarlos si puedo. Espera, porque los suyos que vayamos juntos, los pulminamos. Vale, veo las casitas. Tengo uno aquí, ¿eh? ¡Tú dos tíos que vienen! Tiene que haber los supermercados, tío. Si no, no lo entiendo. ¿No ves el puente de la ciudad? Me han matado. Aquí, familia, no. Llegué a reunirme con Ricoy a tiempo. Y me fui yo, en plan YOLO. Y a uno no sé por qué no lo reventé. Porque le di un headshot brutal con la escopeta. Que debería haberse muerto. Pero bueno, Ricoy aún estaba vivo. Y decía que tenía mucho loot para mí. Así que me fui a reunir con él. A ver si esta vez conseguíamos ir juntos. Puto manco. Sí, un M4. Coño. Un tío aquí. Pero creo que se invade. Muere, coño. No se muere. Vale. Le he desnudado al tío y me piro. Te folle. Tiene unas gafas de sol que me las voy a poner. Ahora soy yo, el puto. He matado un Nota, pero no sé si era uno de los que te ha matado. No, vale. He tenido que meter 20 balazos en Nota. No se moría. Pero era full equipo, ¿o qué? Se quedó como una puta. Sí, llevaba una M16 y todo, pero... No sé si llevaba balas o qué. Ahora voy a mirar a ver si está el otro por aquí en algún sitio. ¿Te oigo? ¿Habla? No. No. ¿No eres tú? No. Yo no sé, amigo. ¿Qué tal, hombre? Oh, friendly. The bad friendly. I'm survivor one. You can spell. Spell is... It's not talk. With Mayus. Oh, sorry. Sorry. Miss click. Me dio un patadón. ¿Dónde está, Rickoy? A ver. Now I can hear you. ¿Puedes venir al supermercado ese que es como amarillo? No sé si es un supermercado. ¿Eres tú, Rickoy? ¿Uno de estos? No, no, no. Pues hay dos tíos aquí. Pero equipados no, ¿no? Bueno, uno lleva alguna cosa. I'm searching for a friend. Estamos tres tíos aquí, Rickoy. Vente, vente. Que te haces una masacre. Este tiene una pipa. Este tiene una pipa, eh. Oh, my God. ¿Ves a ver a mi amigo Rickoy? Eres blu. No, no, no. No, no, no. ¿Ves a ver a mi amigo? No. Es Khaled Rickoy. Tiene un blu jean. Y un tatuado de un penis. Tiene un tatuado de un penis en su cara. En su cara. En su cara. No, por favor. No, no. No, no. No, no. No tengo idea. Es mi primera vez en Pages. Estoy llegando ¿eh? No lo tomes fácil porque mi skin es agresivo que se quede quieto y le vea un machazo un enano dile ok tu eres el de rojo o el otro yo el de rojo es el otro white white oh what the fuck el azul es malo el azul es malo yo soy el de la linterna nosotros somos mal le he dado a uno se ve que tiene caída se ve que tiene caída 10 hp tengo un bondage para ti en un lado de que vas vestido me han dicho yo voy con casco y con un chaleco de estos de bolsillos oh oh estos son ellos por ahi a la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda oh el batman jijiiji le pego una patada al puto paco que me revienta eh he matado a uno eh vale al de no me he muerto que va what the fuck pero si me echo una venta eh no don't shoot me i'm friendly i got nothing donde estas delante del cogete mi m4 estoy delante de la de la policia esta del bombero cogete la m4 y lo revienta tiene como 30 balas what the fuck pero que me ha puesto fino en un momento eh me ha cogido por detrás vale pues como veis nos salió tan bien el asunto reventaron a ricoy pero por suerte la tontería de i'm friendly sirvió para que conservara la vida y nadie vino a por mi pero bueno pude recuperar el lot de ricoy y me volví a reunir con el la verdad que nos estaba costando hoy reunirnos no el de rojo llevaba algo no el de rojo lo has matado creo que si bueno es el que has matado tu no has rematado tu ah ni lo he mirado pero es que no veo una mierda creo que me he confundido de verdad me he echado una antiseptica de esa que no se si eso cura vale estoy en el puente pero donde estas tu eh por ahi nos vemos en la estacion de bomberos pues no se donde esta el tio sabes la estacion de bomberos igual se ha ido to cagao no estoy yendo estoy donde esta la hoguera esa sabes rara un coche en llamas vale vale yo estoy en la estacion de bomberos vale no veo nada bueno se esta haciendo muy de noche no o que si no se ve nada tio casi dos eh hay alguien aqui con linterna eh donde donde guau me han looteado eh no es yo que he looteado ah si? vale vale voy voy para ahi eres el que esta dentro de la casa esta? no estoy con una luz encendida aqui looteando lo que ha quedado de mi cuerpo pues hay alguien en esta casicha donde esta casucha de aqui vale mata aqui a uno que quedaba aqui de azul donde estas tu pao? aqui voy a por ti mira en la mira este ve 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 veo cejo esto que ha quedado aqui vale serado turo si me pillo esto hay a alguien ahi metido eh en esa casega donde estoy apuncia siempre ahi donde estoy apuncia yo agora Ahí está, listo. ¿Ya está todo? No, no me has dado cargador de la pipa. ¿Cuál es? Espera. Ahí, ahora sí. Has pillado pipa y el franco, ¿no? Sí, sí. Lo llevo conmigo. ¿Ahí dentro dices que está? Sí, había notas aquí dentro. Me ha parecido verlo salir, pero no sé. Espérate, ten cuidado, eh. Hay alguien fuera. Mira, está aquí. Oh, my friend. Sorry. Hello, man. Are you friendly or not? He metido un mochazo informativo. Yo le he dado dos tiros. ¿Pero por qué no se muere, tío, de un mochazo de M4? Muerto. Vale, le cojo la mochila. O sea, ¿por qué no se muere el notas de un mochazo? No es ni puta idea. Tiene una rueda, eh. A ver, échate pa'l lado. No puedo coger esto o qué. Tiene una rueda. Yo tengo un drive belt y unos spark plugs y gasolina. La verdad que una de las cosas más divertidas de Miss Created es transformarlo en GTA, ¿no? Y coger un coche e irte a atropellar gente. Y la verdad que es lo más divertido, así que cogimos y nos fuimos a buscar un coche. Pero en vez de encontrar un coche, encontramos esto que vais a ver. Mira, aquí hay una base. ¿La rodeamos o qué? Damn, some shitty base. A ver si tienen puestos muros ahí rodeando el coche. Un taxi amarillo. Mira, aquí está la puerta, tú. Han puesto todo esto, ¿para qué? ¿Para que no entremos? Pero, chavales. ¿Tú tienes una hacha de sobras? No, solo tengo una. Como os he dicho al principio, no hacen falta exclusivamente hachas. Así que nos fuimos a buscar otra arma de melee para tumbar esto rápido. Ya que si queríamos sacar el coche de ahí, no bastaba con romper la puerta y entrar a la casa. Sino teníamos que hacer un boquete en la casa para poder sacar el coche. ¿Y cómo entran ellos? Demoliéndolo. El coche está aquí y tienen un cofre y todo, ¿eh? Podemos escuchar. Vamos a la ciudad. Vamos a buscar un hacha, eso. No, pero ese tiene doble muro. Si petamos este, también es doble muro, pero es mejor. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué, desgraciado? No sé, pero mira, está el coche aquí. ¿Y si petamos directamente la puerta y entramos? A ver qué tiene. Y nos pusimos a meterle de hostias a la puerta. Yo con el cuchillo, rico y con la hacha. Eso sí, voy a cortar este cacho porque la verdad que es aburrido, ¿no? Ver una hora como estamos aquí picando todo para poder sacar el coche. Yo creo que sí. Si queréis, podría subirlo al canal secundario, pero vamos, es aburrido. Quizá hay ratos que ni hablamos. Así que no lo voy a subir al canal secundario, ¿vale? Aunque ya me digáis que sí que sois unos trolls. En fin, vamos a ver qué había en la casa. ¡Ayuda! Vale, me queda poca batería la puerta. Toma ya. ¡Lol! ¡Tres! ¡Tres! ¡Míralo! ¡Lol! Por eso no respawnean, ¿sabes? ¿Y cómo entramos aquí? ¡Mamen! Yo creo que el techo nos va a impedir entrar, ¿eh? Por eso te digo yo que era mejor romper el tirón. ¿Lombamos esto? Sí. No se puede. Sí. No le baja la vida. Que sí que está abajo la vida. Es verdad. ¿Y ahora que vamos a tirar todo este marco? ¿O no? ¿La barra de abajo? No, no. Hay que tirarlo todo. Para poder sacar cosas. Ya, ya, ya. Pero yo quiero entrar a ver qué tienen. Pues sí. Del tirón vamos a entrar. No más que caiga esto. Lo demás que estaremos más resguardados y cubiertos, ¿sabes? Es más, si alguien pasa por aquí cerca... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Estoy todo buk. Eh, entré. Yo me bugueo hasta... Mira, tú. Desde esa puerta habríamos entrado del tirón. ¿Qué coño? Estoy todo buk. ¿Por qué no entro, tío? Ya he dado el autorrenón. O sea, autorrenón de cojo. A ver... Bueno, tienen ahí... Alguna mierdecita. Nada en el loot crate. Mira, hay cosas también tiradas en el suelo, ¿no? Nada en este loot crate. Hombre, los coches están... Mira, aquí tienen 6 balas de 223. Que me las llevo. Mira, tío. Desde aquí estaba solo a la puerta. Aquí tienen un M4, eh. Volta Action Rifle. ¿Este cuál utiliza? 7x62 rounds. Ese es el que tengo yo. Yo no puedo ni llevarlo por el weight limit. A ver... ¿Qué coche nos vamos a llevar? No sé. Por el 4x4 le acabo de poner la cuarta rueda. Más que nada para no tener problemas de peso. El más bajito es el taxi, eh. Ya hay la gasolina del coche. ¿Al taxi? ¿Al taxi o a cuál? ¿Cuál te quieres llevar? No, es el taxi, ¿no? ¿Un taxi? ¿Seguro? ¿No querías el 4x4? Ya, pero... Si vamos a tener que romper más, prefiero llevarme el taxi. Pero es que está todo encajado, no cabe por aquí, ¿sabes? Pues ya le metió la gasolina al taxi. Venga, pues... Ponle la rueda al taxi. Y lo que vamos a petar ahora es esto. Pues aquí tenéis el raideo familia. Tres cochazos, alguna cosilla de loot. Está claro que no había mucho loot en las cajas porque... Bueno, es un juego donde no hay slippers. Por lo cual la gente se desconecta con las mochilas petadas, con todo lo bueno. Es lo malo del juego y a la vez lo bueno. Porque sabes que aunque te raiden, pues todo lo que llevas encima lo mantienes, ¿no? Pero ahora teníamos que romper todas las paredes, al menos las necesarias, para poder salir con el coche e irnos a buscar salseo. Vamos, vamos. Cuidado que puedes flotar. Vale, vale. Más que nada me da igual que el coche flote, es por ti. Vas a morir. Tiene que ser al revés, que me es igual lo que te pase, pero es por el coche. No, ya está casi. ¡Cuidado que me atropellas! ¡Vámonos! ¿Alguien había pedido un taxi? Blixcapular. Llévame a un restaurante, andas. De acuerdo. Marchando a un restaurante más cercano. Y no me cobres, hijo de puta. ¿Restaurante de carretera o qué? ¡Uy, pero que gira tanto esto! ¡Pero WTF! Yo que lo vuelcas tú. ¡Pero que gira mucho! ¿Qué coño? No se ha acostumbrado a llevar este tipo de coches. Si lo llevan en marcha, porque están muertos. Madre de dios. Madre de dios. ¡Uhuu! Bueno, vale. O sea, que sí que derrapa, ¿no? O sea, que vamos. Tío, hace drift. Hace drift. Hace drifting. Es bueno saberlo. Es buen drifting. Nunca había conducido uno de estos hasta que me saque el carne. ¿Qué? ¿Se te ha adueñado de esta casa o qué? Sí, está guapa, ¿eh? Y bueno, familia. Tras estar... Tras estar... No sé ni hablar. Vale. Tras estar un rato buscando salseo por la ciudad. Y no encontrar nada interesante. Decidimos ir a aparcar el coche a las extremidades más lejanas del mapa. Y así poder buscar salseo más tarde para otro vídeo, otro día. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Y os dejo con el fantástico fragmento final de este mismo. What? ¿Qué coño? Ya está, ya no hay más mapas. ¿No? ¿Y nunca te han dicho que conduces como el orto? ¿Como el ortopédico? Volcamos, volcamos. Ay, Dios mío. Qué peligro tienes, loco. Venga, deja el coche aquí ya. No te rayes. No, no, putupao. Que no quiero morir, tío. Es un río explotado. Ay, mi madre. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ahora es como salimos, tío? Salimos, tranquilo. Para el voto. Nos quedamos aquí. Vamos a estar un kiki rico, oye. Contigo no, bicho. Mira que bonito sitio la luz de la luna. Bueno, no me jodas. Hostia, por aquí hay lobos, ¿no? ¿Algo? Madre. Vamos, que si hay lobos. Pues crees que me sigo asustando la vez que quito las putas ruedas. Verás, sitio más epic que he encontrado para el coche, eh. Sí, sí. Cuando vuelvas sacando. Te digo yo que es más seguro este sitio que la casa de los hostios esos. Esas casas que no eran muy seguras. Aquí solo viene algún alpinista perdido de la mano de Dios, ya está. Además, esto es el final del mapa, ¿sabes? Desloguéate ya que nos comen los lobos. Vale, lo veo. Pero... ¿Pero hay muchos o qué coño pasa? No hay de verdad. Son como 4 o 5 y te revintan, eh. ¿Sí? Pregúntale a Les 1. Ah, pero es cierto, o sea... Que sí que sí. Te empiezan a seguir en manada ahí. Me deslogué en el coche, adiós. Al hace 5 y te revintan.